¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, pues bueno, como bien estáis viendo en el título Hoy día 1 de diciembre, literalmente, Rainbow Six cumple 7 años, R6 cumple 7 años clavaos Además, cumple 7 años Rainbow Six y la verdad que yo me pensaba que ya los tenía, fíjate lo que te digo Y no, hoy día 1 de diciembre, hace 7 años que se creó, o que en este caso salió por primera vez El R6, pues en este caso, a nuestras vidas, en mi caso, ¿no? Porque bueno, ya sabes la historia, mi historia con este juego fue literalmente Yo jugando desde 2015 a este juego, pero es que literalmente incluso antes de que saliese Yo vi el trailer y literalmente yo, con mis 9-10 años, literalmente estaba pues eso Con unas ganas de jugar tremendas, yo vi el trailer y dije, hermano, este va a ser mi puto juego Y así lo fue, así lo fue, efectivamente, nunca me ha pasado ya, yo lo he dicho siempre, nunca me ha pasado Lo que he tenido con el R6, que me guste tanto un juego como el R6, nunca me ha pasado, la verdad, con ningún otro juego Y sinceramente, es bastante, bastante complicado que me vuelva a pasar, ¿eh? Porque es que desde el primer momento que lo vi, desde el trailer, ya supe que este juego lo iba a jugar muchísimo Y efectivamente, pues así fue, así fue porque yo, aparte, la alfa no la jugué, pero la beta sí Y de verdad que, que bueno, que aquí estamos, 7 años después, ¿no? Increíble, la verdad, 7 años después, lo que ha cambiado el puto juego en 7 años, ¿eh? Vaya barbaridad, esto Espérate, que voy a matar a este tío, porque sé que me va a piquear Dame un segundo Ah, no, se ha ido para la ventana, ok Se ha ido para la ventana, vale, vale Ojo porque, eh, puede ser que estén en pie de pie estos, ¿eh? ¿Eso dónde es? Vale, eso es gente en guitarra, ¿eh? Voy a, voy a por ese tío, ¿eh? Vale, sí Ok Vamos a aguantar, a ver si No vas a ir a por él Vale, te voy a arreglar, amigo, está fuera esta Vale No sé cómo nos lo he matado, te lo digo Está literalmente ahí, bro ¡Ay, qué pena! La ha dejado Injur, yo creo, ¿eh? A esa tía la he tenido que dejar Injur 100%, ¿eh? La he dejado muy tocada, a ver A ver la respet, ¿cómo cae? ¡Ay, la ha dejado Injur! Creo que la ha dejado Injur, ¿eh? Creo que está literalmente ahí Injur ¿O no? Ah, pues no, porque si no hubiese sangre Bueno, pues F, la he tenido que dejar súper tocada, ¿eh? Las cosas como son Bueno, pues nada, chavales Hoy he tenido un examen de placas solares ¿Os acordáis cuando os dije Buah, me he quitado los exámenes más tochos del año, tal, no sé qué? Era mentira Era mentira porque, por lo que parece, a los profesores Les ha apeticido, en este caso, meter más leña al fuego Y, pues bueno, he tenido hoy un examen importante Que, la verdad, no me ha salido del todo hoy Las cosas como son, no me ha salido del todo bien Yo espero que tenga un aprobado Y bueno, aparte de este examen que he hecho hoy Que no me ha salido muy bien Ya me va a dar un poco el fin de semana Este puto examen de mierda que he hecho hoy Pues, tengo otro el miércoles que viene Que no es del todo difícil Pero, se viene uno Literalmente me van a estar Me van a estar obligando A que vaya al instituto, pues A la puta última semana Hasta la puta última semana Luego ya, pues, estamos de vacaciones Por el tema de navidades y demás Con un examen de líneas aéreas De distribución Que, bueno Eso Eso es Es otro examen bomba Eso es otro examen Que tú te cagas encima ¿Vale? Es un examen De un solo ejercicio Para que vosotros os hagáis una idea Que, bueno Se tarda aproximadamente en hacerlo Dos horas ¿Entero? Bueno, es que entero Yo no lo voy a terminar entero Ni de coña Pero Sé que es cierto Que voy a hacer más del 50% Del ejercicio Pero es increíble Quiero decir Es increíble He visto pocos ejercicios En mi vida Que sean tan largos Que Que el que estoy haciendo ¿No? Pero bueno Yo que sé, chavales Hay que afrontar Los problemas Los miedos Las inseguridades Hay que afrontarlas Cara a cara Y yo Ese examen Me lo voy a follar Completamente Quiero decir Si no es de una Es de otra Si no es Me da igual Lo voy a hacer igual Quiero decir No nos podemos achantar En ese sentido ¿Sabes lo que te quiero decir? No podemos ser Cobardes En ese sentido ¿Sabes? Entonces, pues bueno Tocará Apechugar Y tocará, pues Complicarse la vida Para probar eso ¿No? Es una puta mierda Sí Me toca mucho los cojones Sí ¿Por qué? Porque me pensaba Que yo ya había terminado El curso El primer curso ¿No? El primer trimestre ¿No? Pero no No ha sido así Amigos Así que nada Pues tocará Vale A ver Me voy a cargar a este tío A mención ¿No? What the fuck Vale Ok Vale Vale A cargar a esta Vale Vale Adentro Adentro Un nuevo cargador Ok Bueno Menos mal Menos mal que estaba tocada La madre me parió Menos mal que estaba tocada Porque precisamente Quería hacer esto Porque si entraba al punto Estaba jodida ¿Sabes? Porque ella ya no sabía Dónde estábamos nosotros Entonces pues eso La verdad Le podía hacer ahí La pilla un lío Me gusta Maravilloso Bueno Todo es lo que os digo El juego ha cambiado mucho ¿Eh? Siete años de juego A ver Estarán los típicos Pringados de siempre Que creo que os diga Porque no tengo otro nombre Bajo mi punto de vista Que dirán No es que el juego Hace Veinticinco años Era un juego En condiciones No el que hay ahora Tal no sé qué Yo antes lo decía Yo antes era un pringado Que lo decía Pero ya con el tiempo Me he ido dando cuenta De que eso es una Putísima mierda De opinión En el sentido de que Literalmente Siempre un juego Como R6 Que pocos juegos Hay a día de hoy Como R6 Diría que ninguno En el sentido de Cómo está hecho Y cómo es el juego Obviamente nos va a gustar Más cómo estaba antes Que cómo está ahora Por el hecho De que han pasado Siete años Y por el hecho De que literalmente Cuando nosotros Descubrimos el juego Era algo completamente nuevo A diferencia de ahora Que llevamos siete años Subiendo lo mismo Quiero decir Es lógico Que te guste El R6 de antes Que el de ahora ¿No? ¿Vale? Entonces Es eso Quiero decir No es que El R6 de ahora Es una mierda Tal No sé qué Me gusta a mí El de hace Cuarenta y cinco años No amigo Tú lo que eres Eres tonto Eso es lo primero ¿Vale? A ti te gusta El R6 de hace Cuarenta y cinco años Por el hecho De que cuando hace Cuarenta y cinco años Lo jugaste Por primera vez Te gustó Por el hecho De que no había Nada igual Cuando Cuarenta y cinco años Después Lo sigues jugando Pues obviamente Es normal Que te aburra Y es normal Que no te parezca Algo tan atractivo A como era antes Quiero decir Es logic ¿Vale? Entonces pues es eso ¿Vale? ¿Por qué he dicho esto? Bueno pues no sé La verdad Es increíble El speech Que me acabo de pegar Es que soy realmente bueno ¿No? Pero Es increíble No pero lo veo en serio Tío Es que hay mucha gente No es que me toque los juegos ¿No? Pero es que es lógico Que te guste el R6 de antes Y que no te guste O que te guste menos el de ahora Pero el hecho Que literalmente es eso ¿No? Al final Ojo Bueno Ok Ah pero si está ahí Se está ahí Está agachado aquí ¿Vale? Va de milagro La madre que me parió La madre que me ¿Eso no es? Mala Mala Ok tenemos uno Vala 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 Queda el último atacante Ok Desactivador de bombas colocado No Me la leo el tío Hijo de puta Me la leo el tío Joder Era el 3-0 Tío Me ha dado mi putísima madre Loco La madre que me parió ¿Cómo no la maté En los primeros tiros Que le pegué Tío Si le había ganado La puta Pues sí Bro No sabía Donde estaba El tío Joder Que malo Sobre tío Me pensaba Que me había venido Por VIP No sé por qué Pensé que me había venido Por VIP Nada Qué liada Acabo de hacer Qué liada Acabo de hacer Tío Hostia puta Loco La madre que me parió Es farda Tío Es farda Bueno Es lo que tiene Supongo La vida es dura Entonces es eso Al final ¿El R6 de antes Es mejor que el de ahora? No Obviamente no Quiero decir El juego ha mejorado El juego no tiene nada que ver A como era hace 7 años No tiene nada que ver El juego de ahora Es muchísimo mejor que antes De hecho Una persona que Vea el trailer de R6 Por primera vez Ahora mismo Le van a entrar ganas De jugar al juego Y va a entrar a un juego Que literalmente Está muchísimo mejor Que hace 7 años Quiero decir Le va a gustar más El juego de ahora Que el de hace 7 años Eso es lógico Completamente ¿No? Pero Pero es eso ¿No? Al final Joder tío A mi lo que me mola De 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 2016 2017 Es eso ¿No? Al final Siempre estar aprendiendo Algo nuevo Todos los putos días Tío Es una locura ¿Eh? Tipo Era tan malo Como prácticamente Todo el mundo Aunque hay gente Que aprende a jugar Más rápido Hay otra gente Que aprende a jugar Más lento Pero Era tan Absolutamente malo Y no conocía Absolutamente A nada Y a nadie Que Era literalmente Cada vez que jugaba Cada vez que aprendía Algo nuevo Era increíble Tío Era increíble ¿No? Pero Pero a ver El héroe ese de ahora Es 100.000 veces mejor No tiene nada que ver Vale A ver ¿Cómo está esto? A ver Tenemos A ver Yo creo que podemos Entrar aquí Yo creo que podemos Entrar aquí En el sentido De que literalmente Es frío Vale Buen push Buen push Literalmente Muy buen push ¿Vale? Aguanta 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 Bro Con tu putísima Madre ¿Vale? 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 Qué buena La puta Sofía Literalmente Se ha fumado Un perro Qué cojones Me ha pegado Un tiro El tío Literalmente Se ha fumado Un perro La Sofía Estaba más Panigrando La tía Esta Increíble Bueno Grandioso Grandioso Pues Qué buena Han visto el punto libre Han dicho Aquí Nos metemos nosotros Ha sido increíble Porque Ah bueno Es que son tres Pero había una persona Cubriendo la zona De cachimbas Y es como que Literalmente Les ha dejado entrar A dos tíos Que literalmente Han entrado por una puerta Quiero decir Era súper fácil Matarlos A la As Y a la Sofía Me refiero Entonces La verdad No tengo ni idea Cómo Han conseguido entrar Si se han cargado Al tío este Y la puerta No tengo ni idea Pero la La cuestión Es esa ¿No? Siete años El puto Resistio Qué pueden hacer Para Hostia Qué pueden hacer Para Mejorar el puto juego Qué pueden hacer Para enganchar Otra vez a la gente A jugarlo A lo que me refiero Con eso Es a la gente Que lleva años Jugándolo No a la gente Que no ha jugado Todavía Una persona Es lo mismo De antes Una persona Que en su vida Ya juega A verlo Si le interesa Lo más mínimo Cuando entra A este puto juego Literalmente Va a ver un juego Que es la puta hostia Que le va a encantar Y literalmente Va a ser para él Lo mejor del puto universo Pero Para la gente Que lleva jugando Tantos años Como nosotros Qué pueden hacer Para enganchar Otra vez a ese tipo De jugadores Es complicado Es complicado Al final pasa Con todos los juegos Quiero decir Cuando ya lleva muchísimo tiempo Se ha visto todo Se ha probado todo Se ha utilizado todo Poco más pueden hacer ¿No? Yo espero Que vaya mejorando Poco a poco Y que Y que tengamos nuevas cosas Siempre hay que tener nuevas cosas ¿No? Pero cada vez van a haber Menos ideas Y las ideas que vayan saliendo Yo creo que van a ir siendo peores A las que Han ido sacando Estos últimos años ¿No? Pienso yo Entonces es eso La verdad Es eso Es eso tío Da un poquito de pena Pero Vamos a ver tío Qué buena tío Yo creo que podemos Entrar aquí fácil Literalmente aquí no hay nadie Último estar Qué buena tío Bueno pues nada Bueno pues nada chavales Espero que os haya gustado ¿Qué han dicho esta gente? Playing Bryceley My G Increíble Bueno pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Amigos Like, suscripción Se agradece Dejadme aquí abajo en los comentarios Qué pensáis Qué opináis Este tipo de cosas Bonitas Graciosas Y nada Nos vemos en la próxima Vale Adiós, adiós Chao, chao